Si usted la hace la encuesta en el gran área metropolitana, probablemente sus datos son correctos. Es conocido que el Zapriza tiene mucho más afición en el área metropolitana y la afición liguista está más esparcida en el país. Esos son los resultados de las encuestas que nosotros tenemos a mano cuando se hacen a nivel nacional, por un lado. Dos. Evidentemente, cuando había acceso al público a los estadios, en todos los estadios donde la liga iba a jugar, los estadios siempre se llenaban en todo el territorio nacional. Habló Icaral, Limón, Cuápiles, Liberia, etc. Demuestran que la afición liguista está a lo ancho y largo del país. Entonces, por eso le digo que como no conocemos en detalle la encuesta, hay que respetar el resultado con base a lo que ellos publican.